¡Aquí viene la señora! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Y recibimos el... ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Presidente! 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 ¡Vamos! ¡Presidente! 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 ¡Pres ¿Se puede o no se puede? ¡Sí, se puede! ¿Se puede o no se puede? ¡Sí, se puede! Bueno, quisimos empezar a saludar a quien tiene este importante acto. Karaota Digital, directo al grano.